Hoy es lunes 14 de febrero y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. En este establecimiento comercial ubicado en el barrio San Antonio, asesinaron a Edinson Antonio Polo Barros, de 24 años, en horas de la madrugada de hoy. Se supo que alias Pluma Blanca, como era conocido este sujeto, residía en el barrio 9 de marzo y hace un mes había salido de la permanente central de Valledupar. En este hecho resultó herida una menor de 14 años con varias laceraciones en su cuerpo. Los residentes de este sector exigen que este lugar sea sellado porque representa un peligro por la comunidad, por las diferentes riñas que suceden los fines de semana. Simplemente se escuchó el escándalo, la gritazón y hubo tiroteos. Uno sale por la ventana simplemente porque le da miedo salir. No, no sé nada más. En el caso que se adelanta por un supuesto caso de abuso sexual contra el señor Alirio Caicedo, por supuesto abuso a una menor de edad, los habitantes del barrio Tierra Prometida exigen que se les ha otorgado el beneficio de casa por cárcel mientras avanza el proceso, ya que manifiestan que esta persona padece graves problemas de salud que podrían deteriorarse estando encerrados. Yo en el momento que la niña llega y estoy en la tienda, la pelaita llega como nerviosa, asustada. Llega y se le siente el señor en el video de la distribuidora. El señor le pregunta, niña, ¿tú qué quieres? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Y yo miro la peleta y la veo pálida. Y la peleta nunca le llega a responder qué quiere ni nada de eso. Más de mil personas de la Comuna 4 de Valledupar dieron su respaldo a Libardo Cruz Casado en su candidatura a la Cámara de Representantes por el Departamento del Cesar. Familiares de Ronnie José Rodríguez Pérez, el muchacho asesinado por una bala perdida por sujetos que al parecer se encontraban en estado de embriaguez, exigen justicia y claridad en los hechos en los que resultó muerto el joven de 18 años. En la camioneta gris casi atropella a un muchacho, un transeúnte que venía, se dirigía por la vía pública. El muchacho en señal de protesta no ni siquiera le alza las manos, sino que el muchacho hace este gesto. A lo que el señor de la camioneta negra se baja y responde disparando, sin mediar palabras ni nada. Pedimos que esto no quede impune porque mi hermano no era un mal muchacho, mi hermano era un joven de 18 años que se acababa de graduar con muchos sueños, con muchas metas, muchas cosas por delante. El sector está consternado porque mi hermano era un niño muy servicial. Codasi, Bosconia y El Copey se sumaron a la candidatura de José Alfredo Géneco, a quien reconoce en gestiones ante el Congreso como la consecución de 150 mil millones de pesos para la construcción de la vía 4 Vientos Codasi, entre otros importantes proyectos. Padre de venezolana asesinada pide la máxima sentencia para el victimario. Porque si dejamos en libertad o le concedemos algún beneficio a un tipo de elemento como esto, entonces, ¿qué quedará para nuestras jóvenes en Colombia? En Valledupar realizarán plantón para rechazar los recientes asesinatos de mujeres. Esa manifestación se va a realizar el día de hoy a las 3 de la tarde como punto de encuentro la gobernación. En Valledupar abren 30 cupos para aprender a desarrollar aplicaciones web. Acá les contamos de qué trata. Esto es una oportunidad que estamos abriendo para todos esos jóvenes que quieren aprender a hacer cosas impresionantes, que quieran salir al mundo a trabajar, a ganar. Realmente, este es uno de los perfiles que mejor gana en la industria. Pues básicamente se pueden acercar acá al ladito de Megamol o nos pueden escribir al 305-306-0138. En el patio de una vivienda en el corregimiento La Bodega del municipio de La Paz, fallada una osamenta que al parecer corresponde al cuerpo de Oscar Ibáñez, un campesino desaparecido desde el pasado 28 de diciembre. Cabe anotar que dicho pedio es de propiedad del antes mencionado. Los restos óseos se encuentran en Medicina Legal, donde realizarán la identificación y se conocerán las causas de su muerte. En Valledupar, más de mil personas apoyaron la candidatura de Didier Lobo al Senado. En diferentes sectores de la ciudad, el gremio de mototaxistas y líderes se unieron a este proyecto político. En hechos que son materia de investigación para las autoridades, un hombre identificado como Julián Díaz Acosta murió tras caer del cuarto piso del edificio donde se encontraba departiendo con unos amigos. Según las versiones, el joven se recostó a una de las barandas del mencionado lugar, perdió el equilibrio y cayó al vacío. Aunque fue llevado de urgencias hacia una clínica de esta ciudad, murió debido al fuerte impacto. Cabe resaltar que el oxizo era el hijo de una reconocida comerciante del municipio de Fonseca, La Guajira. Vestidos y alborotados quedaron los seguidores del mono Zabalete en el municipio de San Diego. ¿Por qué? Porque resulta que el artista Vallenato no se presentó a un evento programado para este sábado en esta población, argumentando que hubo un incumplimiento en el pago pactado por parte del empresario. Los asistentes, enfurecidos, armaron el despelote y decidieron abandonar el lugar, pero no sin antes llevarse las sillas para sus casas.